Producciones Pegaso 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 Ahí está para el amigo Rutillinas Colonia Guerrero Ya nos acompaña hoy Ya presente hoy Como Para sonido pachanga Tillana y las chicas sin corazón Que ¿Qué cosa? Pero que sabor ¡Rivo! Es el temita con sabor para Sonido mariachi cumbiambero Ya nos acompaña hoy Dice El amigo Alberto Santillán Ya nos honra con su presencia hoy El amigo Alberto Santillán Mariachi cumbiambero ¡Rivo! ¡Viva Colombia! ¿Quién? Ahí sacó el sabor para La voz del futuro Psicodélico Sonido psicodélico Ciudad Neza presente Bienvenidos hoy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero que sabor Venga suave Pero que sabor Para toda la gente que ya nos acompaña Hoy Con Rivo Venga suave Venga suave ¿Cómo? Hombre Cuando el gavilón se muere Oye Los pájaros están contentos Hombre Cuando el gavilón se muere Hombre Los pájaros están contentos Pero que sabor ¿Eh? Lo que vivo no lo quieren Es un marrato para ellos ¿Cómo se llama el tema? Lo que vivo no lo quieren Es un marrato para ellos ¡Rivo! ¡Gavilón! 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 ¡Que se muere el gavilón! ¡Gavilón! 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 ¡Que se muere el gavilón! ¡Gavilón! ¡Dame el ánimo pesta a William! ¡Gavilón! ¡Se va! ¡Agonizzi se va! ¡A la que baile al balote! ¡Hasta ahí rico, sabroso, claro que sí! ¡Mondo musical! ¡Gavilón!